Las cacatúas ninfas o simplemente ninfas son una de las aves de compañía más populares Esto porque son bonitas Aprenden a silbar varias canciones Y también son cariñosas Bueno, con sus excepciones Pero, ¿sabías que existen varios tipos de ninfas? Esto en base a sus colores Hoy te las presentamos de forma sencilla y entretenida Escoge cuál te gusta más O cuál es la que tú tienes ¡Comenzamos! 1. La ninfa gris ancestral Empezamos con la primera ninfa de las que se desprendieron todas las demás Es por ello que se le conoce como ancestral o la ninfa clásica Esta es una preciosa ave que, bueno, no se puede considerar una mutación Ya que es la original Su cuerpo es de color gris oscuro Con unas manchas de color blancas en las alas Su bonita carita amarilla Y sus características y hermosas mejillas anaranjadas 2. La ninfa lutina Esta es una de las mutaciones más buscadas Por considerarse de las más bonitas y elegantes Se diferencia fácilmente porque su cabeza es totalmente amarilla Y su cuerpo completamente blanco Es decir, los tonos grises y negros desaparecen Quedando su plumaje en todo su cuerpo de color blanco Y su cabeza de color amarillo Con sus cachetes de color rojizo Como si tuviera un poco de pena Una característica que resalta de esta mutación Es el color de sus ojos Las cuales son de color rojizo Si son oscuros, no es una ninfa lutina ¿Verdad que es una cacatúa ninfa muy bella? 3. Ninfa arlequín Es una de las primeras mutaciones creadas También conocida como ninfa manchada El color de su plumaje es similar al de la ninfa original Es decir, cuenta con colores amarillos, grises y blancos Pero estos no siguen un patrón definido en su cuerpo Por lo tanto, presentan algunas partes Que por azar pueden tornarse amarillas O de color blanco brillante Sin embargo, el plumaje de su cabeza Si es amarillo Con sus bonitos cachetes rojizos anaranjados Que la hace lucir muy coqueta Sin embargo, existe el caso Que las arlequines pueden presentar manchas grises en su rostro 4. Ninfas perladas La mutación de este tipo de ninfas Provoca la pérdida de color Pero en forma de manchas Sus alas tienen tonos amarillos o blancos Que simulan manchas circulares En forma de perlas Es por ello que es conocida como ninfa perlada Inteligente, ¿no? El plumaje en la mayoría de su cuerpo Puede ser de color blanco O su gris característico Pero con la particularidad Que pueden verse en su cuerpo Y en las alas Como pequeñas salpicaduras Manchas o perlas De tonos más claros Que generalmente son blancas y amarillas Su característico penacho O copete Es de un color amarillo en la base Pero en las puntas Va cambiando a un tono gris Que igual Es una ninfa muy bella Es hermosa Sin embargo Es de las menos populares 5. Ninfa Isabela o Canela En este tipo de ninfas La melanina es menor Originando Que no existan los colores grises y negros Y sustituyéndolos Por tonos cafés oscuros O un marrón suave Sin embargo Su carita No cambia Sigue siendo de color amarillo Con sus cachetes De color anaranjado ¿Qué te parece este color de ninfa? ¿Te agrada? 6. Ninfas Cara blanca Este nombre Parece de apache Pero es porque Lógicamente Esta ninfa Tiene su cara De color blanco Y como pudiste darte cuenta Los bonitos tonos amarillos De su rostro Y cachetes anaranjados Ya no se encuentran Sin embargo Sigue siendo una ninfa Muy guapa Oye ¿Tienes ese guapo? De plumaje En su mayoría De color gris O café Con zonas blancas ¿Qué te parece esta hermosa ave? Y por último 7. La ninfa albina También Es conocida como Ninfa blanca Y es de suponerse ¿Por qué? Este tipo de ninfas No presenta melanina Que le proporcione Algún color Es por ello Que esta variedad De ninfas Es completamente blanca Desde la punta De su cola Hasta la punta De su fleco O penacho Eso sí Sus ojos Son de color rojizo Como los ojos De la cacatúa Lutina Este tipo De ninfa albina Se origina Cuando se produce Una mezcla De una ninfa Lutina Con una ninfa Cara blanca No lo sabía Ahora bien Una pregunta Si se mezclan Dos de estas mutaciones ¿Qué pasaría? Pues de ahí Es donde se desprende La infinidad De combinaciones De tonos En las ninfas Estas Son algunas De las principales Combinaciones Que podemos encontrar Ninfa arlequín Cara blanca Ninfa canela Perlada Ninfa lutina Canela Etcétera Y ahora Imagínate Que se realice Una combinación De las combinaciones Por ejemplo Una ninfa Cara blanca Manchada Con una ninfa Lutina Canela ¿Cómo saldría? Es por ello Que existen Muchas variaciones En su color Y muchos tipos De ninfas Con respecto Al tono De su plumaje Sin embargo Sea la ninfa Que sea Todas son muy hermosas ¿No lo crees? Coméntanos ¿Cuál te pareció La más bonita? ¿Cuál fue tu ave favorita? ¿Tienes alguna De estas ninfas? Queremos saberlo Esperamos Contar con tu me gusta Para este video Y recuerda Que te estaremos esperando Hasta el próximo video De vida de loros Hasta la próxima